¡Cavernadio! Y en esta otra, Blue Devon, el mundo. ¡Qué obolás! ¡Qué trampa, mi gente! Bienvenidos a un video más. Y hoy, pues, nos salimos del barrio. Hoy, como pueden ver, no estamos en el hogar, en el lugar de origen, porque tenemos un invitadazo de lujo. Roberto Martínez, catalazo, wey. Qué gusto que estés acá en este canal. El verdadero barrio, San Pedro García García, wey. Es peligroso, espero que no estés intimidado, wey. Un poco, wey, un poco, pero qué bueno que vengo contigo, que eres nativo de aquí. Aquí es tu casa, aquí te recibimos tu grabación. Qué chido, carnal, qué chido. Y, pues, andamos en un lugar de los que tú frecuentas, ¿no? Es tu zona para cotorrear. Sí, la gran barrio me está todo muy bien. Saludos y gracias por darnos chance de grabar aquí. Y vamos a poner unos drinks, ¿no? Sí, Simón, aquí vamos a andar, este, algo que, a lo que estás acostumbrado, ¿no, papi? Este tipo de cotorreo, yo, la neta, no soy de... No, así tomar, digo, grabarme tomando, no sé, si no estoy acostumbrado, pero, pues, fluimos. Solo por hoy, solo por hoy, papi. Y aquí vamos a andar, güey. Oye, güey, qué chido que aceptaste acá la invitación para accederle a este canal con certificado de humildad, papi. Y, pues, creo que eres la persona más famosa que me sigue, güey. Sí, está bien chido, güey. Como que... Tienes en mente la persona más famosa que te sigue, así que diga, no, sí, ya estoy, güey. Yo creo que Jimena Sariñana, güey. Sí, es como que... Saludos a Jimena Sariñana. Saludotes. O Facundo, Facundo también. Ah, sí, Facundo también. Es que la raza que estamos en tele ya es como que... Sí, es un nivel acá más alto, ¿no? Pues ya, C.C., venimos de acompañarte en la tragadera que diste con el profe Richard Barrett. Y, pues... Para intentar compensar un poquito todo lo que tragamos, vamos a tomar ahora. A ver, a ver un poquito. ¿Y qué es tu bebida favorita de aquí o qué es lo más mamador que hay por aquí? Vamos a probar algo exótico, güey. Sí, la neta no sé mucho de drinks, pero hoy sí, güey. Normalmente soy de mezcal y cerveza. Ah, huevo. Pero ahorita vamos a probar cosas con pepino, güey. Va, 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 lo que nos traigan. Hay que pedir las recomendaciones y hay que nos traigan y vamos a ir calificando los traguitos, ¿no? Vamos a darle, patrón. Banditas, vamos a empezar la tomazón aquí con el buen Roberto Martínez en La Buena Barra. Bien, gente color carbón de Monterrey, Nuevo León. Les interrumpo este videazo para invitarlos a mi próximo show que tendré el 11 de septiembre en el Foro Didi. Ahí nos vemos, bandita va a estar de pocas pulgas. Va a armar el desmadre, el cotorró bien suave y la pisteadera, como no, pues es Monterrey, ni modo que no pisteemos, mi gente. Ahí nos vemos, Foro Didi, este 11 de septiembre para que van mi show completo por primera vez en Monterrey. Los boletos están aquí a la venta en la descripción del video. Ya saben, dale, dan click y pum, se arma el desmadre. Y ahora sí, sigan disfrutando de este videazo en el que probamos unos tragos mamalones en Monterrey con el compa Roberto Martínez y el buen Richo Farri. ¿Qué tal, hermano? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar, yo soy Miguel de la Mixología. ¿Te puedo hacer algo de ver para comenzar? Pues yo conozco poco de tragos de drinks, pero dime algo que recomiendes tú para empezar papi. Mira, tenemos un especial el día de hoy que se llama Olaf. ¿Olaf? Mezcal, piña, amargo de almostura, jugo de limón, escarcha de taquimera, acompañado de un susto de tocino y piña deshidratada. Me va a encantar porque al momento que llegas a tu mesa te vas a sentir bien vikingo. Buenas tardes. ¿Te vas a sentirte vikingo? Me mando otro diferente. No, sí, otro diferente. A ver, ¿te llamó el Olaf? Sí, el Olaf. Aquí para probar. Está buenísimo. A mí, mira, fíjate que a mí me gusta un chingo la michelada, güey. Como este pedo de las aguas locas acá. Como que tiene así más o menos. ¿Cómo qué? Piña, sal de gusano, jugo de limón, destilado de agave y cerveza. Es que se usa como la michelada. Ah, a ver, a ver. ¿Ese cómo se llama papi? Piña de mango. Piña de mango. Ah, perro. No, tráemela, tráemela papi. Te lo mando, te va a encantar. Va papi, vámonos, le entramos. Es una creación de un servidor. Ah, ¿tú inventaste este trago papi? Ya se andaba buscando a mi compadre en drinks mamadores. No, ese juego de química. Mi alegría. No mames. No, hombre, güey. Para que digas Scott. Ah, cabrón. Ahora sí. No, manches. ¿Y esto qué? ¿Se le da un jalón a este? ¿Le das un trago? ¿Qué patrón? Vamos a ver, dale primero un trago a la bebida para que sepas. Ah, no mames. ¿Cómo dice que se llama este? Piña de mango. Salucita de la piña de mango, no manches, güey. Y este, ¿para qué sirve, May? A ver, dale otro traguito. ¿A este? A ese otra vez. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Está fuerte, ¿verdad? No pase que alucines. No vas a alucinar nada que no has visto ya. Te cambia un poquito el sabor. Ajá. Muy bien. A cabrones. Aquí en el shot tienes un caviar de tequila reposado con unos panditas enchilados con un toque de mezcal. Pruebas un pandita, el caviar de tequila lo masticas y le das un trago y vuelve a cambiar el sabor. Es un poco de aroma, sabores y texturas. Y esta madre nada más sigue el cuerno. ¿Y ese? Lo tomas, pruebas un poquito del chip de tocino, le das otro traguito, pruebas un poquito del chip de piña y así te vas. Me recuerda, se llama chile de zague, ¿verdad? Chile de zague. Bien curvo, ¿no? No manches. La de tocino, wey. La de tocino, wey. Oye, cabrón, ¿y cómo se te ocurrió esta mamá, wey? O sea, ¿qué viaje se te ocurrió este desmadre? Pues todo fue un conjunto de todo. ¿A qué droga es la más leve, la más fuerte que le has entrado? No, no. ¿No, nada? Desconozco. Mastícalo y luego le das un traguito. No mames, estén bien ricos, wey. Eso no, no que los cueritos en Ciudad de México, aquí hay chote. Bueno, prueba la experiencia completa. Este molito de olla, ¿qué es? Eso es, tepino con tamarindo, mezcal, lujo de limón, escarche de trajil y piña enchilada. No, ese ahí es bien rico ese, mi riche. Oye, sí, el detalle que está hecho como caviar, sí le agrega mucho. Ajá, wey. Muchos puntos, wey. No, te la rifaste, carnal. ¿Quieres pagar este pedo? Fue buena creación. Va, 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 le doy también. No mames, wey. Está bien, está bien rico ese pedo. Te pasó de ver, aparte es pinche. O sea, te trae un juego de mini alegría y un pinche. Un colmillote, se me mola, wey. Un colmillote, un colmillote, carnal. Un manano, está bien rey, wey. Y con tocino a la garra, wey. Wey, nunca he visto un coctel con tocino, wey. No, yo tampoco. O sea, he visto micheladas con mole. He visto de micheladas con mole, wey. Pero con tocino nunca he visto algo, wey. Sí, no, qué mamá. A ver, te voy a robar un trago aquí. Sí, échale, dale tocinito. La experiencia completa, ¿no? Rich, ¿a ti qué te pareció tú? Pues ven que aquí es... A ver el micrófono. Este está un poquito más decente. Sabe como a pulparindo. O sea, al lado de esto se ve normal. Ah, ya te viste de riso, wey. Ya te viste de riso, wey. O sea, qué pedo que traes un vaso normal, wey. Ya después Oscar me avisa que... No, hay uno que te trae un tigre, wey. Hay uno que servimos en la limosina de Scarface. Y ya dices, bueno, va adentro a eso, ¿no? Tienes que probar este, mi Rich. Prueba el caviarcito de pandas, wey. ¿Qué tiene adentro? Son cerezos en almíbar, ¿no? Sí, son cerecitas, wey. Mira, papi. A ver, tómalo de acá abajo, wey. Al menos por esta ronda siento que sí ganó este, ¿no? La piñita, wey. Sí, la neta, sí. Y eso que era un culmillo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es? Es mezcal como con piña. Es un drink convencional, pero lo que impacta es la presentación. Ha sido mi favorito. ¿Tú le das de esta ronda al menos al cuernito, wey? Al de vikingo. ¿Y si te sientes vikingo ahorita, mi Roberto? Sí, la neta, o sea, sí me siento, pum, bien pinche empoderado. O sea, wey, estoy tomando un pinche cuerno, o sea. ¿Quién es lo que está tomando? Todo suena en su vaso pintero ahí, en su copa, wey. O sea, imagínate que entra alguien, ¿cómo le vas a ganar a un wey que tiene un puto cuerno? Sí, no, wey, sí se impone. O sea, nada más me podría ganar a un vato que le arranque la cabeza a alguien. Trae un cuerno, wey. Y yo con mis panditas todo. Lo que ustedes no saben, amigos, es que ahorita, Ricardo y ya tenemos show. En dos horitas. En dos horas. A ver cómo llegamos al evento, May. No, pues estamos dando traguitos, nada más. Sí, sí, está de acá. Todos pedimos uno de cada uno, wey. Es promete, es promete, ¿no? Sí, nos vamos a mamarnos. Además, siempre hay un buen cafecito. Brevi durante el show, hace que el público merezca. Reciba el show que se merece. El show que se merece. Merezca 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 el show que se merece. Vamos a recibir todo el show. Normalmente también está rico, wey. Sin ánimo al burro, me gustó más el cuerno de Roberto. ¿Sí? Así se ve. Más rico el cuerno de Roberto. Es que el pedo es que todo es medio en potencia ahora, wey. Sabiendo a Roberto, es medio en potencia. Y luego le agregas a Richie. Ya. Un memazo ya. La siguiente ronda, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo ves? Ya, como que lo que el mío ya no impone tanto. Ya, ya, ya. Ando más valiente, dice Roberto. Es un nuevo factor sorpresa, wey. ¡Ay! ¡Ay! La siguiente ronda, ¿no? Papi, mi Oscar. Vamos a echar la baixa, por favor. Ya estamos centrados, wey. Nos pegaron machín estos. ¿Qué sigue? Te voy a mandar uno con Ron, para que le pidas un deseo a tu trago. Todos los que dijiste que tienen show, tráenos. Sí. Te voy a mandar el dos de Ron, ¿te parece? ¿Pero distintos son distintos? Va, va. Échame esos dos, papi. Gracias. Yo digo, wey, que empezó con la vara muy alta. Ya los que traiga ya van a estar piteros. Pues no sé. Igual y nos sorprende, wey. Trae más trucos de mar que ese, mago. ¿Qué crees? Wey. Está abriendo el show, wey. Sueña con el... O sea, sueña con que pase este programa. Sí, va, wey. Se despierta, deseando que llegue a una cámara a grabar cómo trabaja ese, wey. De no manes, wey. Sí, esto es una... Es algo bien cabrón, wey. Sí, sí, sí. Tienes razón. Está pesado. Y tiene todo el merecimiento. O sea, se mamó con eso, wey. O sea, es un frasco de química, wey. ¿Y esto qué será, wey? Esto sí se ve raro. Es como de un padrecito, ¿no? Es como de padrecito, ¿no? Acá, de tomad y bebé, todos de... Vamos a bendecir este drink. Este drink. ¿A qué le rezas tú, hermano? ¿Por quién queremos brindar? Tienes que rezar a alguien bien cabrón. Al menos tragando esto como a alguien bien cabrón. Como a la Santa Muerte, wey. Sí, tiene que ser como... O al menos, si tomas en un cuarto, no le vas a rezar acá a... No, no, no. No, no, no. Tiene que ser un... Tiene que ser un... Tiene que ser un... Tiene que ser un muy cabrón. Ajá, wey. ¿Cuál es el santo acá más mamador que conoces, wey? Un santo que digas, ese wey me pone bien cabrón. No, que San Martín de Por así con su escoba, wey. Todo un pintero. No, ese wey qué va a imponer. Un santo acá que digas, ese wey trae con queso, wey. Pues, ¿quién es el más mainstream? Al Malverde. Muchos lo reciben al Malverde, wey. Ah, sí es cierto. El Malverde, ¿no? Muchos lo reciben al Malverde, wey. Malverde es como el acá... El Arcángel Miguel. Siempre está pisando al diablo con... Y trae una espada. No, no, no. El Richie le sabe de ángeles, wey. Sí, así como este wey está esperando que le preguntaran de drinks. Richie soñaba en el momento en el que le preguntó... Miren, hay un salto de los cuales te puedo comentar, fíjate, que San Antonio hace que aparezcan las cosas, wey. Pues, ahorita voy a ver quién le rezamos, wey. Pero hay que rezarle a alguien que nos pueda ayudar. Aquí no discriminamos a dioses. Al que sea que le rezen ustedes, también se lo dedicamos. Esto es como alguien que le reza a varios dioses. Son como de lluvia, este... Aquí no somos monoteístas. Aquí tenemos dioses para cualquiera. A huevo, a huevo, wey. Dios del tocino, el dios de la playa. Dios de la cámara. Denle like al video, por favor. Dios del like, el dios del like. Este es secreto, San Antonio. Este trago es secreto, wey. Ah, hasta con libro viene, wey. Viene con libro, wey. O sea, ¿tienes que firmar o qué? Exactamente, pues es un deseo dentro del libro. Ah, ya, ya. Pensé que firmaban que no se hacían responsables después de tragar este... Más eventos. ¿Esto qué es, papi? Canela. Aromatizar tu bebida. Echando los drinks con mi carnal para su canal. ¡Ah! Va a estar bueno. Como si te hagas un pipazo. Muy bien, el chile es muy rico, eh. ¿Sí, wey? Sí, está bueno. Nunca había tomado una pipa, ¿qué has probado? Aquí se rola, es toma y rola, ah. Está raro, ¿qué alcohol es? Rot, aperol, calúa y reducción de vino tinto. Cabrón, puro, puro cosa que te apendeja, en pocas palabras. Dale, dale, dale. Sí, un taquecito, a ver. Y ahora... ¿Cuál va a ser tu deseo, wey? Taqué este librito. Ajá. Escribe un deseo. Escribe un deseo. ¿Se puede decir el deseo o no se tiene que decir? Tu deseo lo puedes decir, pero si no, la madre... No, sí, a ver, hay que leer todos ahí, a ver, al azar, a ver, una al azar. A ver qué mamadas dice la gente. A ver, este escribe re culero. Por más éxitos, Fer 2021, que se acabe el puto Kovics. Buen deseo de César, César 2000. Tú, a ver, échate un deseo al azar, mi Roberto. No, hay muchos de Estamos Vivos, éxito en Monterrey. En vez de eso hay mucho agradecimiento, ¿no? Sí, hay que decir cosas malas. Es buen deseo, tenemos show al rato, wey. Ajá. No, que les vaya bien ustedes. Que les vaya bien el show. Aquí hay una invitación para el 15 de abril. Para el que quiera calar. Mi Rich, yo siento... Igual estoy pecando de golatra, pero siento que el show nos va a ir bien verga. Voy a pedir otro deseo. Siento que sin pedir ese deseo nos va a ir bien chingón. Voy a... Ay, wey, esta pluma está bien mamadora, wey. Yo nunca he escrito con... Tú te inscribes, seguro escribes con esta, Roberto. Yo, yo, claro, wey. No mames, yo nunca he usado una de estas, wey. Vean la manuscrita del profil y cerrarás, wey. Ya vas a poner nervioso, voy a escribir bien culero. Que esta... Está bien culero tu letra, o sea, la mía está culera de verga. Que esta cita se vuelva a hacer, ¿no? Aquí está. Acá la firmita, mira. Acá ahí tienen que poner su firma de que... Para que se cumpla el deseo. Para avalar el deseo, wey. Sí, para avalar el deseo, wey. Los testigos del deseo. La neta... O sea, ya cuando estás en esta pluma te das cuenta que... Me dijiste, vas por un lugar con drinks que sean muy mamadores, wey. Ajá, esta pluma es lo más mamador que pueda haber, wey. ¿Qué hago? ¿Firmo? Nada, firma, Lessi. Es que iba a hacer la que hago en el banco y luego dije no. Sí, sí, sí. La del estando, va, con carita feliz. Es el canal de... Dijiste, es el canal de Lalo, ¿no? Sí, va a haber varios, wey, que se saben falsificar cosas. Y mira el pez globo, ya mucho deseo y todo. Bueno, pues el pez globo no le hemos mamado, papi. Tienes que mamar al pez globo para que se cumpla el pez, wey. El pez globo es el que si lo cocinan mal te mata, ¿no? O sea, como... Está madre... Si lo bebes mal, te mata también. Te mata la chingada, wey. ¿Por qué burbujeará? Porque le ponen hielo seco. Ah, wey, wey. Está rico, eh. El vaso está increíble. Sí, wey. Es una gran copita, wey. Sabe como a paletita de sandía. Pero de puestos, como dejas acá, como paletita casera. Cuando se te derrite una paleta en un vasito. Y aparte le echas un pinche pegue de bacardí, wey. De bacalao sin espinas, papi. ¿Cómo tomas el Sherlock? ¿Qué, el Sherlock? ¿Te vas por Sherlock, tú? Yo al Sherlock también lo meto. Yo también me gustó más ese, pero siento que está más chido el detalle del deseo, ¿no? Sí, está más romántico, wey. Pues nos lo acabamos. Le damos fin a estos traguitos. Y nos vamos por la otra ronda porque ya se prendió el cerro, man. Ya se calentó el hocico y vamos a mamarnos el día de eso. Ah, pues ya, ya andamos entrados, ¿no? Papi, de una vez mi Oscar. ¿A qué sigue? ¿Qué? ¿Qué es lo que viene, papi? Te voy a mandar uno con borbol. Borbol mesurroso, un poco de manzana. ¿Ese cómo se llama, patrón? Si sana, sana. Se oye bien, se oye bien. Los que riman, se ve que te apendejan bien recio todos los tragos que riman. Y te voy a mandar algo que se llama Octopus Cup. Ese lleva ginebra, curacao y arándano. ¿Va? Que vengan esos dos, papi. Yo no le entendía a ninguno de los dos, uno sanaba. Yo no más quiero seguir viendo qué trucos de magia. Yo por eso lo estoy pidiendo. Quiero ver qué más... Es mejor experiencia. Es más visual que acá, que para el paladar. Sí, lo hemos acabado. Hizo sentido. Sí, güey. Pasó de la magia al sentimiento. O sea, digo, ¿qué será eso, güey? De la valentía del cuerno pasamos a encontrarnos más con el corazón. Sí, con el corazón, papi. Que deseas. Cuando llegue a esto, sabes que va a ser algo pesado, güey. Ah, no mames. La pecerita, bro. Esto se ve bien fino, güey. Me trae un pez beta ahí adentro, güey. Con la paleta que es de bus, vas a romper la burbuja y mezclas tu coctel. Ah, una burbujita, güey. Mira, güey. La burbujita, güey. No mames. ¿Qué? Ahora mira tus manos. Ah, cabrón. No mames, güey. Cada vez no sorprendes más, carnal. Le chingo a la paleta, le chingo al trago, ¿qué hago? Vamos a los dos. No mames, está riquísimo. ¿Esto qué es, güey? No sabemos. ¿No nos explicó, va? Que nos venga a decir otra vez el Oscar, ¿no? Es una elíptica. A ver, ¿tú cómo lo describías? A ver, tú lo vendes este, Roberto. ¿Cómo lo describes, güey? Ok, es un trago con tintes de maracuyá, un poco de aromas y notas de coco. ¿Qué es lo que hace que emite a las burbujas, Ricardo? Hielo seco. Hielo seco. Hielo seco. Eso en las películas hacen como en Titanic. Rose. Cuando está hablando Rose, es hielo seco. No, la realidad es que sabe como cuando dices, ese perfume me gustaría probarlo. Este es este perfume, pero bien. Pero rico, güey. Normalmente cuando pruebas un perfume, un jabón. También hay dos, tres perfumes que sabe. Ajá. El de Pikachu, güey. Pócalo. Y dices, no, madre, huele a piña, ¿qué sabrá, güey? Y un día te animabas y, ay, sabe salado, güey. No, nunca probaste yo. Nunca leíste nada. Yo sí probé el de Instagram. Ajá. El de pececito, güey. Ajá, el de pececito. No, madre, no es esto, güey. Ya, ni modo. Y no, pues no, no. Bueno, eso es esto. Prueba esto y es un champú, un jabón que sabe bien. Que lo pruebas y sí te da justicia a lo que te imaginabas. Sí. Como que te lavas las manos en la casa de un carnal que es millonario. El jabón pues también, sí. Y le das un jegue y sabe chido. Va, va, va. No mames, está bien rico, güey. El sabor es el más rico de todos, güey. Sí, güey. A ver, comete la flor, a ver qué pasa con tus ideas. Ajá, a ver qué tal ando de pensamiento. Ya quiero ir más show, güey. Tengo muchas cosas que decir ahorita, güey. Tengo un chingo de cosas, güey. Disculpen, güey. Sí, traigo comedia con mensaje, güey. Viste cómo luego nos llevó a la infancia. Sí, güey. Deseos. Infancia. El amor por ver una burbuja volar, güey. Una terapia psicológica, güey. Es una terapia. Chupa una paleta. Trágatelo después. La infancia. Mira, papi. Chúpale que se aguada, mi Rich. Mira. Mira, date, 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 güey. Esta madre va a tener DMT y nos va a llevar al momento en el que nos hicimos. Van a empezar bien paranoicos ahorita, güey. De estos dos, ¿cuál les gustó más? No, la neta, los gustan muy buenos, pero este fue el que más me gustó. Sí, fue tu... Se te llamó a ese bien cabrón, ¿no? Y aparte, es una rueda, güey. Eso está bien merga, güey. Este pedo es hasta... Poético. Qué rico está esto, güey. Sí, está bien larga. Qué pedo lavarlos, ¿no? Sí, güey. ¿Sabes cómo sudas mientras lavas este, güey? Sí, güey. O guardarlos, güey. O sea, guardas cuatro ruedas, güey. Si está ahí... Bueno, el pulpo también o el pez globo. El pez globo estaba bien difícil de lavar, güey. Cada vaso viene con su esponja, güey. Pues, hasta ahorita estamos por llegar a la ronda final, a los últimos tres tragos. Pero, ¿cuál ha sido tu favorito? A ti te mamó este, güey. Ese es el chido para ti. Esto es lo mío. ¿Tú, Mirich? El cuerno. El cuerno. El cuerno. Palabras limpias, güey. ¿Cuál fue el que más te gustó, güey? Eh... El trago no tanto, pero las panditas, güey. Está madre. Y este, me gustó, güey. Me gustó mucho el sabor, güey. Porque te remonta a la infancia, güey. Sí. Los sabores acá, el niño, como... ¿Has probado las agüitas, güey? Sí. Las agüitas que venden en el tianguis. Como sabe a agüitas, güey. Uh, bonafinita en bolsa, güey. Oh, no. A la alita, ese pedo, güey. Mira, mis santos, date grasa. Hasta vas a llorar ahorita que lo pruebes. De, no mames, mi papá, güey. Te extraño, güey. Se puso el cara de viaje espiritual. No, güey. Recordó cuando salió del... Bienvenido a la vida, de vuelta. Nos acabamos estos y vamos por la última ronda de tragos. Y a ver con qué nos sorprende este buen Oscar, ¿no? Oscar, ilusionista. Digo que sí dejó el mejor para el final, eh. Yo digo. Oscar, nosotros dimos una breve explicación de esto, pero... Desde la ignorancia, papi. A ver, dinos qué tienen esto. Cómo está el cotorreo de estos dos tragos. Ginebra, cítricos, burasado azul y jugo de arándano. Lo que es la tizana escana. Es a base de bórbor, un poquito de belgurroso, manzana, infusión de cítricos, como puedes ver, hierbabuena, canela. Y viene presentado con una flor comestible y manzana deshidratada. Ya la última, ¿no? Te mando los tres últimos. Las tres últimos, papi. Estoy más por la magia. O sea, les necesito seguir viendo los trucos. Dejaste el mejor para el final, nada más dime eso. ¿Puede decirte? Venga, era una vez. Te esperamos, mi Oscar. El Oscar. Para el último trago, el Oscar se va a cortar un brazo y lo va a hacer rir así, güey. Este se llama el afortuno de la piñata. Se llama el truco final y se tira la de arriba. No, no, no. Este es puro padre. Pero sí, güey. Si se estábamos a la neta, le pusimos la vara muy alta. Sí, güey. Ya reventó, ya. Ya con eso, desde puerta. Sí. Estoy viendo que ya se va a sacar un recurso así como, patrón. O va a sacar el as bajo la manga. El que no, que de rara vez se ve ese trago, pero hoy es el momento de sacarlo, güey. Parar de nalgas estos güeyes y decir, mira, esto es el chilo. Para que se caigan los pinches chilangos. Ajá, güey. Para que se caigan los pinches chilangos. Ahorita está en el espejo diciendo, ¿llevo el día? Sí, güey. Viene el trago, un trago que no se ha probado. Ah, este trae hasta alimento. Ah, no mames, qué sorpresa. No mames. El trigo, güey. Ah, güey, voy a llorar. Sus huevitos me echó. Es el Breaking Bad. Ah, cabrón. Yo pensé que este era el Breaking Bad. Ah, no mames. Y el Mind Blower. Ah, ¿es el Mind Blower? Hay fuego, ¿no? Es el nombre que vas a hacerle el amarre. Es con magia negra y todo el pedo este. Ah, cabrón. No mames, güey. El cuerno no se había avisado. Sí, a mí. Se les anticipó, güey. Hasta Corona tiene, güey. Acá son varios actos, güey. No, man. A ver, hay que describir. ¿Quién escribe cada uno? ¿Quieres este? Antes de tomar test, tienes que decir, Dios no existe, y luego le das un... Pensa a la clase del amarre. Ricardo Farré. Ah, pensadlo o decirlo. Igual viene con un caviar de tequila negro. ¿Caviar de qué, hermano? Pienso que eran zarzamuras. ¿Esto qué es, güey? Es caviar de tequila negro. Esto es hielo, güey. Pero esto es caviar de tequila negro. No mames. Vais a sorprenderme más por el hielo. No mames. Es hielo. A ver, ¿cuál quieres, Richie? ¿Este o este? No, pues paquio. Tú, papi, elíjale, elíjale. Pero para que te pasemos de ese lado. Los güeyitos son de chocolate con anís. No los puedes consumir. Y te acaban los huevos. ¿No quieres a ti que te encante el anís? Sí, échale. Que le pongamos prisa porque hay un último trago sorpresa, ¿va? Pues es más que nada algo para que disfrutes. Algo que vas a masticar. Va, carnal. Quiero que saca el pitadero, órale. El semen de os. Algo que vas a pelar, güey. Se toma tres tragos. Se toma tres tragos. Se tiene, güey. Se toma y se los ahorita. Y de abajo le tienes que hacer así para que salga más. ¿Qué tal el pájaro que mamáis? Porque trae más ahí, eh. Aparte le tomas por lana al pájaro, güey. Sí. Sí es simbólico, ¿no? Sí. Es que al principio salga jugo de naranja y al final... Qué chingadaso. A ver. Ah, siente el guaraná. Ahí está. ¿Qué es? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Recomendable. Oye, este no nos dijimos ni por dónde. ¿De Breaking Bad, güey? Este ya lo he probado yo. Trae luz, güey. Trae luz abajo, mira. En teoría, te tienes que fondear esto. No, mames. Y estos son como pasitos de café. Este, yo ya lo había probado antes. Este es el único que había probado todos los que hemos pedido y... ¿Aquí igual en la buena barra? En la buena barra. Gracias por el espacio, la verdad. Y de repente... Ah, siente el uppercot de acá de Pacquiao, güey. ¡Bum, wey! Lo he probado y lo madres, güey. Sí, güey. ¡Ay, este pinche trabajo! ¡Qué rico jugo me hiciste, ma! Y de pronto acá, no mames. No mames, güey. Está bien rico, güey. ¿Tú ya has probado el Breaking Bad? A ver. Dale, dale. Dinos cómo se ve. El Breaking Bad es... Esto es licor de no sé qué y esto es un shot de espresso. Entonces, en teoría, te fondeas esto y le das un buen trago a esto. Te doy el honor. Como que necesitas un cafecito para subirte al escenario, ¿no? Pero sin la fondeada, ¿no? Sí, sin la fondeada, pero sí... Porque me va a tirar mi show. El show es mío, no de ese culero. Esto es puro café, esto es puro café. Y estos también son pasitos de café con chocolate que están mal. No, eso es como uppercot del canal. Lo dices como un... Es un cabezazo acá de un cholo, güey. Es lo que te canta un tiro con cabezazo de... Ah, no se pase de verga, mijo. ¿Quién era el portero que daba cabezazos? El... Corona. El Corona, papi. Un cabezazo de Corona, papi. Pero dale, dale a eso y luego al espresso. ¿Te chingas el restante o dices nada? No, no, no. Sí, güey, güey. Yo no tengo show. Sí. ¿Pasita? Sí. ¿O quieres dejar tus pecados, papi? ¿Qué decís? Ay, ay, ay. De ahí siguen muchas blasfemes este capítulo. Sí, güey. Chingate una... La bautizamos aquí. Jajaja, güey. Me gustó, hostia. Me gustaría que empezaras, mi querido Roberto, con este, güey. Con la magia negra. ¿Cómo se chinga, papi? Absorbes el gofel y con la cucharita tomas el cabello de tequila negro. ¿Y qué alcohol tiene esto? Ginebra. Ginebra y más tequila negro. Y betabel. Ah, cabrón. Ay, betabel. Para que no te preocupes. ¿Qué tal, güey? Miran experiencia la neta. ¿Sí, güey? Es lo que nunca había probado y... ¿Y qué tal? El caviar de tequila negro, más que nada, fue lo que más me impresionó. Está rico. Y aparte aquí te dejan como el detalle de la flor de Cempasúchil, ¿no? Sí. Como para que te sientas acá, güey. La película Coco, May. Está buena Coco, güey. Se muere al final. Bueno, güey. A ver, déjame probar más tequila negro que siempre. Sí, dale, dale. Muy buena cucharada. Sí, como que le di muy poquito. Está rico. Profe Richie. Quemado Farril. Atas, que se cae el lodo. Que no se vaya, se pasó y nada. El concepto de caviar de tequila está... Cabrón. Sí. Muy peculiar. El buen Óscar nos trae una sorpresita. Te voy a enseñar la parte divertida del nitrógeno líquido. ¿Qué va a ser la primera víctima? Pues aquí, mi compadre. Joder, ya me lo iban a embarrar a mí. Güey, tú eres invitado, güey. Bueno, ándale, yo lo doy. Tú eres invitado, güey. A ver, explícale. Explícale cómo va a ser. ¿Le doy un trago a esto? No, no. A tu bebida. A mi bebida. Y me quedo con el líquido en mi boca. Así es. Un gran trago. Un gran trago. Ese no fue un gran trago, mi Roberto. Y empieza a enjuagar tu boca como cuando te lavo los dientes. ¿Ya enjuagaste? ¿Pasa el líquido? Sabe grande, grande, grande. Si, si, gane. Ah, es un meme. Es un meme, eh. Sabe rico. ¿Quién sigue? Venga, mi Ridge. Venga, mi Ridge. Venga, mi Ridge. Fuerte, rich. Meme en potencia. Ya me dio miedo, güey. Al final siente como muy ácido, ¿no? Me voy a chingar este, güey. Los diálogos del Dicaprio. Al final de Titanic. ¿Pasa el líquido? A ver, anda hermano, anda, anda, anda ¿Cómo come? Está bien raro, güey El embrión Lo vamos a levantar con la liga ¿Qué? Nada más de esta manera aquí Ando pedo, mi izquierda me sirve bien poquito, mano, ahorita eh Jala el metal Ah, ya, ya En la liga, entonces Ah, ya, ya Ah, perro Ya entendí Tampoco habéis entendido, a ver Claro Claro Pero ponle huevito ¿Con la izquierda? Con lo que quieras Ah, pues es que también me le traes Es romperlo, no acariciarlo, carnal Eso ¿Y luego? Sale el boctel que está adentro Ponle una escuela de vida Si pinche madre Y le doy No, no, mamá, esto te sabe como... Sientes que te cura algo Si, ¿verdad? Como que si traes un mal Traías un mal ahí adentro que resolviste ahorita Si, güey ¿De qué eso le tiene? No sé, pues te sientes una mejor persona Se lo toma Después de verlo Parece que estamos tomando mucho Pero no, no sale O sea, tampoco piense que estamos aquí ¿Qué haces? Pero Richie ya A mí denme chupen, no me anden limitando Dice Agüedo Como salsa valentina, papi No, pues me tocó un charquito ahí Pues es que era degustador esto Si Creo que tú ya tienes un problema, mi Rich Sí, esto es lo difícil Y el último se llama... Ay, también Ay, mira Ve, güey, ve este sello aquí ¿Es naranja? ¿Es gáscara de naranja, papi? La buena barra Aprovechamos para agradecerle a la buena barra Y para Oscar que se pasó Güey, Oscar, güey, un aplauso, güey Eres la verga, más ¿Qué show? ¿Qué te parecieron? Todo estuvo de poca madre, güey Obviamente unas nos gustaron más que otras Pero todas estuvieron de poca madre, güey Ya después de tu show ya ni ganas tengo de ir a ver estos vasos Sí Los apacaste a la verga, güey Stand up comedy ¿Qué? Oscar show Ya vi todo el día de hoy No, tema master, mamá Me notó todo muy rico Muy rifado, amigo Oscar Para mí este fue el más cabrón Este me gustó mucho Y de impactante... El cuerno El cuerno, sí De hecho, si no te gusta el servicio con ese Puedes atacar a tu mesero Sí, abrió Qué tío pensado, güey Ese vaso es caro, ¿verdad? Yo lo pago, Oscar Yo lo pago Yo lo pago Este... Este, amigos, pues ya Gracias a Buenavarra Un momento más arruinado por Richie Gracias a Buenavarra Nene en potencia Nada Estoy sudando sangre, Oscar Gracias a Buenavarra Por haber roto el pajarito del restaurante No, man Esa... Esa copa... ¿Sabes lo que me va a costar? ¿Cuánto cuesta ese vídeo? Este cristal está al meador de los... 1300 pesos No... Richie, no mames, güey ¿Cuántos vas? ¿Cuántos vas? ¿Cuántos vas? Traigo 1200, Richie Ya 1200 para invitarles la pedo Ya no saliste de bien Ya de la cuenta, por favor Me escaparo Arruinaste todo, sí Pero el video terminó aquí, güey Sí O sea, terminó el video Quise agarrar el cuerno O sea, toro Y la mesa vibró Y, güey Y sin mamada ¿A poco no coincides conmigo? Rompió la copa más bonita Sí El mazo más bonito No, esta era la más exquisita ¿El más exquisita? La segunda más exquisita La del ave, güey O sea, Victoria le puse acá su... Su trigo, güey Su trigo para la foto final Y lo rompo, güey Sí, que no manches, güey Qué tema más O sea, mira, mi Rich Date este para que te relajes, mi Rich El Buenavarra El Buenavarra Special Perdón, Oscar Por romperme Tu gran final, güey ¿Sí? ¿Bueno? Bueno Perdón por romper el pajarito de los dos No hay pedada, mi Rich Pues que por solidaridad rompo esto, güey Sí, sí, pero así Como novia, así, para atrás Ya, si la cagó uno, la cagamos los tres Sí, güey, esto lo voy a morder hacia la verga Hasta que se rompa la chingada Pues amigos, güey, muchas gracias Roberto, muchas gracias, güey No, carnal Gusto conocerte que hayas venido para acá, carnal Y Richi también Mi Richi Yo me metí, yo vení a comprar Ya, carnal, pero este es tu canal y tú lo sabes Mi Richi, muchas gracias Tú sabes que los quiero mucho Gracias, papi, muchas gracias Y qué buena pedita agarramos aquí Gracias a Buenavarra por los tragos, güey Por las atenciones, por la magia, ¿no? Sí Por todo, güey Gracias a Oscar que se mamó Y suelta a ustedes en el show Gracias, papi Un cuatrito para demostrar, ¿no? Sí, que andamos bien A ver ¿Todos? ¿Todos parejo? No mames, mi Richi, no me exhibas, ¿eh? No me exhibas, porque creo que yo no ando tan... No, sí, mira Hasta sentadito, hasta sentadito, papá Mira Vámonos ¡Saludcita! Muchas gracias Y síganse Ya saben, sigan viendo los videos Comenten las mamás que quieran Denle like Suscríbanse Tóquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa cuando hay nuevo video Y nos vemos en el siguiente Gracias a estos cabrones por haber venido Estuvo pasadísimo de ver este video ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Te amo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo!